Bueno, lo que me atrajo al bootcamp fue el hacerme consciente de que mi consumo del porno en realidad tenía mucha inconsciencia impregnada, mucho tiempo gastado, mucho daño propio normalizado e internalizado. Además lo veía como un problema en otras personas, pero nunca lo trasladé a algo que me pudiera afectar en algún ámbito de mi vida, más allá de ocupar muchas horas en consumir porno y bueno, esto claramente no me ha ayudado en nada. Yo me topo con esta información porque hace un tiempo decidí tomar conciencia sobre cómo estaba viviendo mi sexualidad, aprender un poco más o aprenderlo todo porque en realidad nunca había aprendido nada sobre sexualidad, lo único que había aprendido es a través de la pornografía. Entonces cuando vi este título de un Zoom promocional de este bootcamp me metí para ver de qué se trataba y la verdad que fue determinante. Cuando empecé a conocer lo mal que te hace esta adicción, lo que estamos fomentando al ver un video de pornografía o lo que estamos haciendo con esta construcción tan destructiva para la humanidad a través de la sexualidad y el porno, no dudé ni un segundo en tomar este taller, este bootcamp. Lo que me hizo dudar fue el precio en un principio, pero básicamente porque el dólar está muy caro en Argentina y bueno, yo soy estudiante, por lo tanto era como muy difícil conseguirlo, pero una vez que me hice consciente de que esa modificación que el porno hace en tu cerebro para desearlo cada vez más y más, comencé a sentirme más seguro con la decisión de consumirnos, de llevar adelante esta decisión. Me pegó tan fuerte reconocer que lo único que yo había aprendido sobre mi sexualidad era a través del porno y este guión que Gonzalo cuenta de sexo desenfrenado, casi imposible, de igualar con estándares tan altos de personas tanto de hombres como de mujeres que uno dice esto no se ve en la vida real y el guión no, sexo brutal y eyaculación, eso es lo único que yo había aprendido y no había aprendido lo que después encuentro en este bootcamp. El bootcamp me ayudó también a ver los aspectos en los que es necesario ser consciente, como no solo cuando se necesita la conciencia en el trabajo, en el estudio, sino en los momentos en los que actuamos involuntariamente, empujados por la costumbre o por el placer inmediato, por la inconsciencia básicamente. Pude organizarme alrededor de la rutina que se propuso, pude comenzar los días de una manera diez veces mejor a las que estaba acostumbrado y básicamente porque estaba lleno de mi energía vital. El reconocerme como energía masculina, el poder empezar a construir algo diferente desde mi propia energía masculina hacia la sociedad que yo quiero construir. El trabajar con un grupo cerrado de hombres, que estamos trabajando todo lo mismo, la verdad que me hizo potenciar este trabajo que yo estaba haciendo y hacerlo sin vergüenza, que era una de las cosas que más me asustaban, la vergüenza, la culpa al reconocer esta adicción. La comunidad de hombres también es uno de los aspectos que más me ayudó, básicamente porque no es solo el sentirse acompañado en este camino que empieza siendo difícil, porque también el poder proporcionar ayuda y viceversa se convierte en un hábito. Y además lo que más sentí fue empatía compartida y eso no es muy común entre los varones, entre los hombres. Es muy recomendable, la verdad que me parece que debería hacerlo cualquier persona, lo he hablado con algunas amistades y personas y coincido en que todos tienen la misma problemática, el tema es que te animes a reconocerlo y a trabajar en eso para construir una vida con más sentido, con más conciencia. Desde que lo he hecho, la verdad que he cambiado un montón en mi vida, estoy aprovechando esta energía sexual para ponerlas en proyectos que contribuyen tanto a mi vida personal como también al mundo. Creo que es algo que se tiene que compartir con todas las personas que conocemos porque necesitamos asumir un rol desde lo masculino que está necesitando la sociedad para cambiar. El domingo pasado terminó el bootcamp y para este domingo tenemos planeado juntarnos de vuelta, así que es algo que ha quedado. No he encontrado objeción alguna, la verdad que es impecable el trabajo que hace Gonzalo con su formación, con su acompañamiento, con todo lo que ha generado a través de estas semanas. A mí me ha cambiado tanto en vivir la sexualidad de otra manera con mi pareja, en poner energía en mis proyectos, en elevar mi grado de conciencia en un tema que es fantástico poder aprenderlo y que esto recién arranca, es un camino de ida. Ahora me siento con una energía especial, un enfoque y las herramientas que Gonzalo nos brindó me hacen sentir capaz de enfocarme en cosas importantes como el futuro de mi carrera, proyectos anexos, en un futuro tener una compañera con la que compartir mi sexualidad, básicamente cambiar el mundo desde mi mundo, como Gonzalo nos lo plantea. También algo que hemos trabajado un montón es en fortalecer nuestra salud a través de ejercicios, a través de desintoxicación, que creo que es algo también sumamente importante en un mundo que se nos ha planteado este 2020 con una pandemia. Así que bueno, la verdad súper recomendable para cualquier tipo de persona, se lo recomiendo a amistades, a cualquiera que vea este video, que se anime, que dé ese paso de vivir de una manera diferente a través de la sexualidad y poner esta energía creativa a crear cosas más significativas para el mundo. Con respecto a mi vida sexual puedo ver un futuro sano y hermoso, básicamente porque ahora no tengo miedo sobre el conocimiento y también de alguna forma revalorizar mi propio cuerpo, lo revalorizo desde la libertad, desde el agradecimiento, desde el placer. Encontré algunas bases para desarrollar mi amor propio y que es muy necesario para crear lazos de amor sano, comprensivos, de entrega y que antes que nada prioricen el bienestar y el placer. Pero date lugar a hacer tu mejor versión, a ser un hombre más consciente, a poder transmitir esta energía masculina a un mundo que te necesita. Te dejo un saludo, espero que lo puedas aprovechar y cualquier duda estamos ahí para ayudar. Y por último se lo recomendaría a cualquier hombre que esté cansado de su misma rutina de siempre en la que el porno tiene un protagonismo fuerte y justamente no lo ve como un problema. Yo tampoco lo veía como un problema, ahora creo que justamente el problema es el no poder gestionar eso, el solo dejarse llevar por el impulso y no consumir un producto que sabemos que conscientemente no lo haríamos. Por lo tanto, eso, si podemos ser capaces de redirigir nuestra energía, creo que a través de este curso, creo que se lo recomendaría a cualquier varón que se sienta perdido en este sentido como estaba yo. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este soy yo antes, tapándome, ocultándome, o quizá no mostrando lo mejor de mí. Miren qué día tan lindo. Gracias al bootcamp, yo vi la luz y sé que ustedes también pueden verlo. Gracias por ver el video.